Las ondas tropicales siguen pasando por el territorio costarricense. Es por eso que los expertos de la Comisión Nacional de Emergencias piden a las personas, en especial a las que habitan en zonas vulnerables, a estar atentos a cualquier situación de riesgo que pueden generar estos aguaceros. Para la tarde, finales de la tarde, principalmente se esperarían lluvias que pueden llegar a ser importantes en el Pacífico Central y Sur. Los expertos de la Comisión Nacional de Emergencias piden evitar bajar la guardia, aunque se anuncie las posibilidades de lluvia para otras partes del país. Esto nos puede generar lluvias importantes, principalmente a partir de mañana en algunos sectores del Caribe y la zona norte, pero no se obvia que puede también suceder que por desborde se den algunas lluvias en otros sectores del país. Por lo tanto, debemos estar atentos, sobre todo aquella población que habita en zonas de alto riesgo, ante cualquier situación que pueda presentarse. Cualquier afectación, la línea correcta para informar es el 911.